El primer derbi vasco en el nuevo San Mames acabó en tablas, pero los aficionados del Athletic Club vibraron con el mejor gol de la 37ª jornada de la Liga BBVA. Minuto 49 de partido, Iker Muniain gana un balón en tres cuartos de campo, ve espacio y se saca un magnífico disparo con rosca desde fuera del área, que entra pegando al palo de Claudio Bravo. Una diana que no le bastó al Athletic para lograr los tres puntos, pero el derbi vasco disfrutó con este golazo de la jornada 37 de la Liga BBVA.